hola bienvenidos nuevamente el programa les habla dolly rincón de dolly creaciones hoy les traigo un hermoso proyecto vamos a realizar un choker un choker doble para aquellas que deseen aprender a hacerlo los materiales a continuación bueno a continuación comenzamos la elaboración del proyecto del choker tomamos el strass si utilizamos acá los herrajes que los terminales en este caso y los aseguramos a cada punta esto para hacer la parte de arriba del choque los aseguramos bien de manera que no se nos vayan a salir más adelante siempre tratamos de buscar que sean un poquito más anchos como estos los aseguramos bien en sus puntas con la pinza plana tenemos lista la parte de arriba vamos a colocarle el dije en este caso escogí un dije de religioso por la temporada de semana santa abrimos la argollita lo colocamos en la cinta de cuerito lo aseguramos recordamos que las argollas siempre se abren de un lado que tenemos lista esta parte ahora vamos a realizar la parte de acá abajo que es entrelazar los muranos por eso vamos a utilizar un alambre podemos utilizar alambre calibre 20 o 22 vamos a a colocar estos colores utilizar la pinza la pinza la pinza redonda para hacer la argollita de inicio luego por este lado acá picamos unos 5 milímetros más o menos 5 o 6 milímetros para hacer la parte del otro lado del otro lado la otra argollita esto sucesivo lo vamos a hacer con estos tres utilizamos el negro para darle vida al color salmón les recuerdo que pueden conseguir mis piezas por instagram en dolly creaciones allí pueden disfrutar de muchos más proyectos que se han venido realizando a lo largo de un tiempo mi tienda virtual también aparece en face con el mismo nombre tenemos la segunda vamos con la siguiente tratemos siempre de utilizar alambre dorado de buena calidad para darle durabilidad a las piezas hacemos la argolla las argollas son las que nos van a separar cada parte de la cadena aplicamos acá ya tenemos acá el siguiente vamos con el último este es un choque muy sencillo de realizar este es de dos de dos piezas lo podemos hacer de tres también con solo cadena también podemos fusionar con hilos recuerden que doblamos acá un poquito no olviden que son 5 o 6 milímetros en el corte cerramos la pieza ¿qué vamos a hacer acá? vamos a unir cada una de las partes del choque utilizamos la pinza plana para abrir siempre la abrimos del lado nunca hacia afuera porque se daña el alambre de este lado abrimos un poquito y engarzamos cada una en su argollita ya en este caso tenemos lista la parte de abajo vamos a proceder a colocarle cadena ustedes escogen el modelo de cadena que quieren utilizar más cerrado más abierto esta cadena viene cerrada en su eslabón es una cadena en acero si pueden ver el color cuando las compran en oro golf es más clarito el color yo uso acero porque la gente prefiere actualmente el acero tenemos acá ya hemos cerrado esta parte yo generalmente no la pico de una sino que engarzo la otra parte de la cadena para luego sí medir con exactitud abrimos el eslabón lo colocamos acá y cerramos la argolla para asegurar que no se vaya a salir ya tenemos acá esta parte más o menos siempre las medidas son de unos 30 centímetros depende del largo que desee la persona en este caso tenemos 20 centímetros de cada lado entonces picamos aproximadamente por acá pues ya uno tiene la medida estándar por la experiencia que se adquiere esta cadena es bastante durita nos ayudamos de la pinza para poderla picar listo y acá la picamos listo por acá esta va a ser nuestra guía para picar la otra parte cortar no sé si alcanzan a ver tomé la medida se picó la pieza retiramos la cadena esta cadena la vamos a ajustar a estas puntas acá ella tiene unos orificios se pueden ver y usamos unas argollitas para montarla utilizamos esta esta argolla la colocamos acá y acá cerramos la argolla metemos por el eslabón cerramos esta argolla luego procedemos a abrir la otra argolla para meter el eslabón de la cadena muy sencillo y práctico de realizar ya tenemos esta parte terminada una vez cerrado vamos a montarle en cada separación tijes aquí escogí varios tengo una manito puede ser una tijerita una torre eiffel tenemos acá la siguiente argollita serían tres argollas que tenemos que medir para montar la cadena los dije a la cadena dos tres pueden colocarle más dije si lo desean es a gusto de cada persona colocamos colocamos tijecito acá que nos quede en el frente de la cadena acá lo utilizo las manos porque es un alambre muy flexible de manejar cuando son alambres con calibre más fuerte es mucho más difícil porque son más duros toca utilizar las dos pinzas pero este es manejable colocamos la tijerita acá cerramos la argolla y montamos el último dijecito esta torre es lisa por ambos lados ya tenemos esta parte terminada nos faltaría sería terminar de cerrar acá para eso utilizamos este tipo de cadena utilizamos unos cuatro eslabones para la parte final vamos a cerrar aquí bien tenemos que tener mucho cuidado al cerrar acá esta quedó abierta aquí ya entró cerramos bien voy a quedar abertura y montamos esta cadena acá este es para cerrar recuerden que la cadena tiene que quedar por debajo para que no nos quede montada el cierre luego colocamos acá podemos usar alambre para colocar el seguro final lo colocamos de la otra argolla cerramos un poquito porque está bastante abierto y así finalizamos este chocolate espero que les haya gustado lo tenemos así pueden utilizar los colores que ustedes quieran negro según la combinación que deseen los pueden hacer en tríos así como aparece en la demostración también que son en tres bueno hemos finalizado espero que les haya gustado no olviden visitar mis redes sociales doli creaciones en instagram igualmente en facebook los invito a participar de mis cursos y talleres a domicilio porque tengo tienda virtual próximamente pues espero impartir otras clases en cuanto a lo que es la parte de alambrismo los que estén interesados pueden contactarme en la información que aparece en pantalla muchísimas gracias por su atención que o no 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 Gracias por ver el video.